Bueno, pues les quiero agradecer esta invitación que se me ha hecho para participar el día de hoy aquí, en este círculo de estudios. Consideramos que es muy importante que se lleven a cabo reuniones como las que ustedes realizan, para analizar cuáles son los problemas que existen en el país, pero sobre todo desde una visión mediante la cual nosotros podemos ser críticos, pero desde luego sabemos que estamos actuando por transformar la situación en este país. Desde esa lógica es en la que nosotros participamos también en el movimiento con Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir que desde la Cámara de Diputados, un grupo nos constituimos como diputados del movimiento, ahora diputados de Morena, porque consideramos que es necesario que exista una presencia desde la propia Cámara de Diputados que pueda llevar a debate cuáles son los proyectos que están planteados dentro de nuestra propuesta alternativa de nación. Quiero decirles que nosotros concebimos que la labor parlamentaria no es exclusivamente estar presentando iniciativas, sino que nosotros concebimos desde luego que nuestra labor en la Cámara de Diputados tiene que ver también con que se impida en muchos casos el que se aprueben una serie de iniciativas que son regresivas. Las iniciativas, las herantes que están afectando a la población, iniciativas como la que ahora se pretende impulsar de la reforma laboral, que pues es una iniciativa que desde luego afecta los intereses de los trabajadores en nuestro país. Amigas y amigos, años preguntándonos si habría tiempo para que la imaginación tomara por asalto el poder, para que la transición democrática alumbrara el destino, para que lo viable fuera palpable y para que lográramos impedir los fraudes. Años para que hubiera pluralidad en el Congreso, años para acabar con la Gran Comisión que representaba al poder absoluto en pocas manos. Sin embargo, hoy desafortunadamente vemos que en la Cámara de Diputados ha regresado la Gran Comisión con la Junta de Coordinación Política, ya que lo que ha sucedido es que a partir de una propuesta de modificación del reglamento interno, ha regresado prácticamente esta figura de la Gran Comisión en la cual de alguna manera se impide que las minorías se puedan manifestar y que hay una concentración excesiva del poder y de la toma de decisiones ahí mismo en la Cámara de Diputados, sin considerar que somos pares. Algo que tenemos que decir, que este reglamento que recientemente se aprobó es un reglamento que consideramos nosotros regresivo y que si bien es cierto que podemos ser minoría al interior de la Cámara de Diputados, sabemos que representamos a la mayoría que se encuentra fuera de estos espacios legislativos. Durante varias décadas el gobierno mexicano se vanaglorió de lograr que en nuestro país prevaleciera la paz social y que en el terreno económico se continuara con el llamado desarrollo estabilizador. Hoy la paz social se traduce en que durante la visita de los compañeros a la Cámara de Diputados hay golpeadores directamente que han sido contratados por el presidente de la Comisión de Energía para atacar a Martín Esparza, quien es el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas y que acudía para hacer una presentación de la propuesta para la creación de una área que se tendría que desarrollar en la zona central de la República Mexicana que dé el servicio de energía eléctrica. Según apunta el filósofo italiano Norberto Bobbio, la legitimidad se define como la capacidad de un Estado para obtener obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza. Hoy, en la Cámara, la primera minoría obtiene la obediencia imponiéndose por la fuerza, violando los procedimientos legislativos y actuando en contra de la equidad parlamentaria. Esa primera minoría, en complicidad con la segunda, que para el caso son lo mismo, impulsan, por ejemplo, lo que es la modificación del impuesto al valor agregado, pero tomando en consideración que esta la quieren generalizar para todos los productos y que se planteó como una medida electorera el considerar, recordemos por el propio Moreira, quien ahora pidió licencia, Moreira, el que era diputado federal, plantea al interior de la Cámara de Diputados que se reduzca el IVA, sin embargo, luego dan marcha atrás. Ahora Moreira se ha ido como candidato para lo que sería la gubernatura en el Estado de Coahuila porque era, ahora sí, una situación en la cual el hermano le iba a entregar al otro hermano. Por esa razón, Moreira pide también licencia, se retira del cargo en la gubernatura y se va de candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, ahorita pues es el candidato que obtuvo el triunfo y lo que nosotros estamos viendo es que en estos momentos se está planteando de nueva cuenta por parte del Partido Revolucionario Institucional, lo que sería la modificación en el caso del IVA, pero tomando en cuenta que esto va a ser una trampa porque sería un planteamiento para generalizar en todos los productos. Decimos que esas minorías que se hacen llamar mayorías se impusieron por la fuerza porque no quisieron debatir las propuestas del movimiento y porque decidieron votar la reforma fiscal sin que, por ejemplo, Hacienda, la Secretaría de Hacienda hubiese contestado todas las preguntas parlamentarias que nosotros les habíamos elaborado. Esto lo propuse directamente en el Pleno de la Cámara de Diputados con una serie de preguntas parlamentarias porque de acuerdo a la ley uno tiene el derecho de contar con toda esa información para lo que tiene que ver con la legislación. Desafortunadamente lo que nosotros palpamos es que finalmente lo que existe es que no hay un estudio a profundidad de cuáles son las cuestiones que se están aprobando sino que como ya sabemos hay nada más, ahora sí que la línea y los diputados votan dentro del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Nosotros elaboramos una serie de preguntas parlamentarias donde poníamos al descubierto, bueno, cuáles eran las empresas que no pagan impuestos en este país, preguntábamos toda una serie de cosas que nos tendría que haber dado respuesta la Secretaría de Hacienda, sin embargo, a pesar de que esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, no hubo una sola respuesta en el tiempo que se había planteado. Ahora el PRI pretende, una vez más, pues engañar a la población planteando bajar el IVA, sin embargo, pues tendremos que estar muy atentos dentro de todo este debate porque nosotros consideramos que ahí es donde está la labor que realizan los diputados y las diputadas del movimiento para tratar de impedir que a través de todas estas artimañas se siga afectando a la población. La reforma fiscal, nosotros consideramos que es ilegítima al igual que Felipe Calderón, que proviene de un proceso caudulento y por lo tanto representa un gobierno ilegítimo de origen. Inclusive, Rubén Moreira, diputado, exdiputado, federal, priista y hermano del exgobernador, afirmó en debate en el Pleno de la Cámara que Felipe Calderón se robó la presidencia y los priistas soltaron la cantaleta de espurio, espurio, espurio. Antes, en tribuna, otro priista connotado, César Augusto Santiago, ya había señalado que quien había ganado las elecciones era Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a los teóricos, en el ejercicio del poder político lo que es percibido por la mayoría como legítimo consecuentemente es obedecido, salvo algunas excepciones. En cambio, lo que es percibido como ilegítimo es por consiguiente desobedecido a menos que se imponga la obediencia por medios coercitivos y o violentos. Calderón no solo es desobedecido, sino que es reprobado por el Congreso. Después de una dura batalla de los diputados del movimiento, logramos que el PRI cambiara el dictamen que aprobaba la cuenta pública del 2007 de Calderón. El diputado Videgaray, exsecretario de Finanzas de Peña Nieto, pretendía aprobar las cuentas del gobierno panista. Sin embargo, logramos revertir esa posición y finalmente se reprobó a Calderón. Meses antes, Videgaray había sido ovacionado por PRIistas cuando en tribuna denuncié que secuestró el presupuesto, canceló reuniones con diputados y repartió los recursos del erario para los gobernadores del PRI. Desde la posición de la ciudadanía, el poder real lo ejerce quien accede a él cumpliendo los requisitos para mandar. Por tanto, no puede mandar a alguien que ha desobedecido el mandato mismo del pueblo. En el 2006 se violó la ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de reconocer las irregularidades y los votos espurios, avaló el proceso y legalizó la ilegitimidad. Recordemos que al día siguiente de la elección, Felipe Calderón anunció en conferencia de prensa que contaba con 14.800.000 votos. Lo mandaron callar. Luego salió Juan Camilo Muriño a decir que en realidad eran más de 15 millones de votos. ¿De dónde? ¿Así creen que legalizaron la ilegitimidad del proceso de 2006? Pero no sólo se ha ratificado la legalización de la ilegitimidad, sino que a través de simulaciones, por ejemplo, Francisco Rojas, coordinador de los diputados del PRI y operador directo de Carlos Salinas de Gortari, ha impulsado la legalización de la inconstitucional privatización del petróleo. Cuando dijo que defendía la Constitución, en realidad defendía los intereses de empresas transnacionales porque autorizó que en los contratos que celebre Pemex se comparta la renta petrolera y se concesione al país a través de bloques, es decir, permitió cuadricular al país. Por ello, y a pesar de ser el diputado más poderoso de la Cámara, lo denuncié como un prevaricador desde la tribuna. Prevaricato es el delito que comete un abogado al defender a dos partes contrarias en un juicio. Recordemos que Francisco Rojas pues estuvo al frente de Petróleos Mexicanos y estuvo al frente de Petróleos Mexicanos cuando era Carlos Salinas de Gortari, el presidente de México, presidente Espurio también. Y recordemos que es cuando se da todo este proceso de desintegración de la industria petrolera y cuando se crean las subsidiarias con lo que afecta porque directamente se están trasladando los precios y se están tomando en consideración precios a nivel internacional. Tenemos que recordar, bueno, que cuando se hace toda la aprobación de unas normas para burlar la ley, lo que nosotros aquí denunciamos desde el principio es que estas llamadas disposiciones administrativas para la contratación son disposiciones que están planteando cuestiones de la renta petrolera. Textualmente se manejan esos términos cuando que el PRI lo que había impulsado era una controversia constitucional del reglamento de la ley de Pemex y del reglamento de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Lo que hace Pemex es trampear, decir, bueno, si están estos reglamentos controvertidos, si están estos reglamentos que no se pueden aplicar en ciertos artículos, hagamos unas disposiciones administrativas y nos vamos por ese camino sin uso, por ese camino chueco y finalmente logramos que se abra, ahora sí, Petróleos Mexicanos con estos nuevos contratos que son los contratos de riesgo que actualmente la Suprema Corte de Justicia también ha considerado que hay posibilidades de que se abra para la renta petrolera siempre y cuando, según ellos, dentro de la argumentación no se ceda un porcentaje específico de la extracción del petróleo. Lo que nosotros tenemos que señalar es que existe desde luego un doble lenguaje y que dentro de este doble lenguaje que se está manejando, pues hay graves riesgos, pero que la imagen que ha manejado directamente el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional es que es una imagen donde supuestamente él está defendiendo a la industria petrolera. Como mujeres y hombres integrantes del movimiento que cabeza Andrés Manuel, presidente legítimo de México, nos constituimos un grupo de alrededor de 20 diputados y diputadas. Quiero decir que este grupo también a veces fluctúa y que en determinado momento puede ser más amplio o incluso a veces acortarse dependiendo de la profundidad de cada uno de estos temas de lo que realmente representa en el debate. Por ello, en cada oportunidad que tenemos, manifestamos que representamos a la resistencia, que representamos a la lucha contra la ilegitimidad del poder y que representamos al movimiento legítimo de Andrés Manuel López Obrador. Por eso también realizamos acciones de resistencia civil pacífica, estrategia de lucha ciudadana que se nutre de experiencias probadas en Asia, África, Europa y Estados Unidos y América, donde nació el movimiento de desobediencia civil a mediados del siglo XIX cuando su autor Henry David Duró se opuso a pagar impuestos que financiaran la injusta guerra en su país contra México. Ese es el origen que después tuvo a grandes exponentes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y otros. Bajo estos antecedentes y con el ejemplo de estas figuras, también pues tomamos las calles y tomamos las tribunas y decimos es un movimiento pacífico, pero no tomamos las armas. Nos asumimos como militantes incansables en la búsqueda de la verdad. Cuestionamos todo para seguir aprendiendo a diario porque creemos que la mejor manera de conocer a México es reconociéndolo con la mirada del pueblo. Bajo esta premisa fue que formulamos también 45 preguntas parlamentarias sobre la Estrategia Nacional de Energía que diseñaron Georgina Kese, quien era la secretaria de Energía del gobierno escurio que fueron desarrolladas y contratadas a la empresa consultora transnacional McKinsey, que fue la asesora de la privatización y extranjerización de nuestros bancos y también la que auditó fragmentamente al Comaproa, ocultando la verdad del atraco a los mexicanos. Nuestras preguntas fueron aprobadas y los demás partidos políticos formularon 92 preguntas más. La idea consistía en que antes de que el Congreso ratificara esta estrategia energética en abril pasado, Kese le respondiera. Así sucedió y con base en sus respuestas propusimos 14 modificaciones a la estrategia. Inclusive expuse en un largo discurso desde la tribuna pues toda una serie de propuestas para la modificación de la Estrategia Nacional de Energía. Una a una estas propuestas fueron rechazadas. Sin embargo, a pesar de todo hay un reconocimiento de que es necesario ahora en la discusión que se vaya a dar de la Estrategia Nacional de Energía porque a partir de las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública se está planteando que año con año se debata la Estrategia Nacional de Energía. Este asunto quedó plasmado ahí a partir de la mal llamada reforma energética y esta estrategia la tienen que entregar en febrero. Se tiene que discutir en el Congreso y tiene que ser ratificada por el Congreso. Tiene que ser ratificada por el Senado de la República y por la propia Cámara de Diputados. En la discusión que se dio de la estrategia pasada porque además es con un horizonte a 15 años una de las cuestiones que ahí salió a relucir pues fue todo lo relacionado con la energía nuclear con la energía renovable con la dependencia energética que tenemos pues del exterior por la formulación de todas estas cuestiones que tienen que ver con los productores independientes de energía que es este proceso de privatización que se ha vivido en nuestro país sobre todo a partir de la época de Ernesto Cedillo bueno pues una de las cuestiones que ahí quiero señalar es que las propuestas que hizo el Partido Revolucionario Institucional fueron que hubiera modificaciones que aprobaban la estrategia y que consideraban alguna serie de modificaciones lo que ahí dijimos es que no era posible que se aprobara una estrategia planteando una serie de modificaciones porque era como si un alumno fuera a presentar un examen y lo aprobaban con 10 y después le decían que presentara el examen extraordinario en 3 meses a ver como salía pues eso fue exactamente lo que pasó presentaron sus propuestas ahora sí que aprobaron la estrategia nacional de energía y finalmente la Secretaría de Energía no tomó en consideración ningún solo planteamiento de ello todo este trabajo en materia de energía que desde el movimiento se me ha encomendado no habría sido posible sin emprender la búsqueda de la verdad y la participación de expertos que han trabajado este ahora sí que este tema tan difícil de la energía en nuestro país como son el grupo de ingenieros constitución de 1917 por ese camino celebramos múltiples reuniones con asesores expertos en la materia con intelectuales comprometidos con México que dieron la batalla en el debate de la reforma energética época en la que me correspondió también estar trabajando y encarvesar una brigada la brigada 9 con Adelita y también reconocemos a algunos de las compañeras con las que hemos estado trabajando el trabajo en materia de energía no se quedó ahí también hemos impugnado la arbitrariedad cometida en contra del sindicato mexicano de electricistas denunciamos el recorto del presupuesto de 30 mil millones de pesos que se hizo y como finalmente se repartieron este presupuesto entre los distintos gobernadores del PRI y del PAN planteando que era muy caro el sindicato mexicano de electricistas que era muy cara a luz y fuerza del centro y que estos 30 mil millones de pesos se podrían emplear para otro tipo de actividades sobre todo para cuestiones de desarrollo social actualmente lo que se ha demostrado es que es más cara ahora sí que dar la energía en la zona centro que es más lo que han gastado que lo que gastaban antes y que finalmente ese recurso se tiene que emplear que lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones como es el caso de comisión federal de electricidad es que luz y fuerza del centro no podía producir su propia energía sino tenía que comprarla de CFE la tenía que comprar a un precio mayor a la que la podía vender y por lo tanto tendría que haber este subsidio pero que los precios no los ponían ellos sino que los precios directamente los pone la secretaría de hacienda por lo tanto fue una política diseñada para que quiebre una empresa bajo el pretexto de que hay un sindicato que es uno de los sindicatos que le está costando mucho como decían al gobierno espurio cuando que pues verdaderamente era uno de los sindicatos que estaba defendiendo al servicio de energía eléctrica como un servicio público y también bueno todo lo que sabemos en relación a la concesión de que se le dio a WL comunicaciones para lo relacionado con la fibra óptica todas estas cuestiones son las que hemos estado denunciando desde la Cámara de Diputados y planteando también nuestras propuestas alternativas a lo largo de esta legislatura pues he tenido innumerables intervenciones han sido más de 70 intervenciones en tribuna y también hemos presentado 14 iniciativas y 16 proposiciones durante mi gestión como diputada federal del movimiento ahora sí que hemos roto el récord en detener una propuesta del espurio Calderón pues propuso para el Congreso que Calderón propuso al Congreso pasar a las Afores los recursos del fondo de vivienda es decir el dinero de los trabajadores que administra el Infonavit hoy han reconocido que el sistema de las Afores ha fracasado los trabajadores no alcanzarán con su pensión el monto de su último salario quienes ganan un salario mínimo apenas alcanzarán dos tercios de su sueldo como pensión y quienes ganan cuatro a lo más alcanzarán el 40% este fraude a las pensiones pretenden taparlo con otro fraude quieren cubrirlo con los recursos de la vivienda y esto no lo hemos permitido aquí bueno pues hay todo un tema que es el tema que tiene que ver con relación a la vivienda y quiero señalar que desde febrero del 2009 se promovió por parte de Calderón una iniciativa para la modificación de la ley del Infonavit tomando en consideración que estos recursos del Infonavit pasaron las pensiones y en la actualidad hay un 5% del salario base del trabajador que va directo al Infonavit para constituir este fondo es dinero de quien pues de los mismos trabajadores el planteamiento es que año con año se vaya reduciendo hasta quedar en el 1% es decir del 5% que se reduzca al 1% y que básicamente pues sea propiamente un banco como ya es la lógica mediante la cual ha venido trabajando el Infonavit descapitalizando y dando el recurso para las pensiones porque ahora hay un reconocimiento de que finalmente existen menos recursos para las propias pensiones esto es un asunto que se ha logrado parar que hasta el momento no se ha aprobado la iniciativa y como hemos repetido en diversos foros pues el Infonavit vendió a dos empresas transnacionales a Carmar y Scrap 2 los créditos vencidos en menos de 20 mil pesos las empresas pretendieron revender estas casas pues a un porcentaje muy alto hasta 700 mil pesos cada una de estas viviendas por eso es que se promovieron amparos porque pues no era posible que los trabajadores tuvieran que estar recomprando su propia vivienda la atención a los acreditados derechohabientes del Infonavit y deudores de los bancos y sonjoles la defensa de los compañeros trabajadores del ESME la lucha junto con ingenieros petroleros significan de alguna manera la forma de ejercer esta representación política que como diputada federal me corresponde un legislador o legisladora es antes que nada un representante popular por ello desde las oficinas de la fundación Eberto Castillo atendemos peticiones y denuncias relacionadas con el consejo de defensa de la vivienda para apoyar a la gente desde el módulo que tenemos en Coyoacán también atendemos las denuncias que se tienen por parte de distintos ciudadanos y ciudadanas de esa demarcación territorial pero también desde luego en estos momentos consideramos una cuestión muy importante lo relacionado con el alza de las tarifas eléctricas y que pensamos fundamental en estos momentos que exista pues una organización de la población para la defensa de sus intereses y para no permitir que se le sigan cobrando como se le está cobrando la energía eléctrica por eso es que hemos convocado a un mitin que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero frente a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad en insurgentes y reformas para que nos manifestemos demandemos una mesa de negociación porque no es posible que existan recibos donde gente que pagaba 300 pesos ahora se le estén cobrando 12 mil pesos 15 mil pesos 20 mil pesos en algunos casos hasta 50 mil pesos es inconcebible que existan este tipo de cargos para viviendas que evidentemente son viviendas precarias y que de ninguna manera se puede permitir que la gente pueda estar cargando sobre sus espaldas una deuda de esta naturaleza porque de ninguna manera la van a poder pagar por eso es que pensamos que tenemos que manifestarnos y tenemos que lograr que bajen las tarifas eléctricas que tiene que haber una tarifa social y que la tarifa que se impulsó con Vicente Fox que es esta tarifa DAC es una tarifa que está afectando directamente a la población en nuestro país y que es resultado de este proceso de privatización a partir de los productores independientes de energía que son los que producen la electricidad en nuestro país que la Comisión Federal de Electricidad obligaba a Luz y Fuerza a comprarle esta energía eléctrica y esta energía eléctrica la está produciendo una industria privada la está produciendo empresas como Iberdrola que están comprando el gas a nueve veces su valor lo compran en Perú lo venden aquí muy caro y con el gas es con lo que están funcionando las termoeléctricas en este país podrían estar funcionando las hidroeléctricas con la capacidad que tienen instalada lo que están generando con 14% de capacidad instalada están generando el 23% mientras que en el caso de lo que son las termoeléctricas tienen una capacidad instalada del 23% y están generando el 32% de energía es decir se prefiere comprar energía eléctrica a los privados se prefiere que las presas estén al tope se prefiere que se inunden las comunidades antes que dejar de pagar a la empresa privada porque ya se tienen unos convenios establecidos con la Comisión Federal de Electricidad y por la inversión que existe se tienen que hacer los pagos mensuales a la industria por lo tanto quien está pagando este costo pues es el pueblo de México por eso es que las tarifas ahora son más altas porque tenemos que pagar esa inversión en la ley de ingresos se aprobó un endeudamiento del país para CFE de 60 mil millones de pesos nada más para la construcción de cuatro plantas dos de energía renovable y dos termoeléctricas estas termoeléctricas en estos momentos pues no deberían de estarse construyendo porque existe algo aberrante en este país hay más energía de la que consumimos actualmente el 50% es lo que existe de sobra de energía que es una energía que tiene que ver con la idea que hubo durante el sexenio de Vicente Fox pero sobre todo planteado por esta misma empresa Maquince que planteaba que iba a haber un crecimiento del 7% y hemos seguido creciendo en instalaciones eléctricas como si el país hubiera crecido al 7% cuando evidentemente ha habido un decrecimiento en México ya que hubo un decrecimiento del 7% ahora se está planteando un crecimiento del 4% al 5% que hubo el año pasado por lo tanto estaríamos considerando un crecimiento del 1% anual en estos últimos tres años lo que quiere decir que existe una inversión que no requiere nuestra nación estas cuestiones son muy graves y son el origen de estos sobrepostos que existen en materia de energía eléctrica y esa es la razón por la cual nosotros también estamos participando en esa comisión especial que se creó para investigar la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad recientemente Calderón ha dicho ha dado golpe tras golpe a nuestra soberanía nacional nombró de manera ilegal a los consejeros de petróleos mexicanos con ello pues busca entregar estos contratos a las empresas extranjeras a través de los cuales cede la renta petrolera por cada barril que los particulares extraigan el PRI avaló esto francisco la bastida operó en el senado para bloquear nuestras propuestas y el sindicato de romero de chance respaldó estos nombramientos de Calderón quiero ya nada más decirles que nosotros lo que planteamos fue una controversia constitucional por el nombramiento de estos consejeros a partir de la reforma energética se crea la figura del consejo de administración que bueno el consejo de administración de Pemex existía pero la figura de los consejeros profesionales de Pemex cuatro consejeros profesionales que fueran consejeros independientes estos consejeros profesionales tendrían que tener diez años de experiencia en el sector y bueno pues estarían representando los intereses de la población estos consejeros profesionales pues resulta que tendrían que haber planteado una propuesta para la reforma también de petróleos mexicanos una propuesta que ganamos en el debate de la reforma energética que es la propuesta para la integración de petróleos mexicanos sin embargo no presentaron ninguna propuesta pero lo que sí hicieron fue prácticamente autonombrarse también consejeros de las subsidiarias estas cuatro subsidiarias que yo digo que son las hijas de Salinas que fueron las que creó pues Francisco Rojas que son Pemex Exploración y Producción Pemex Gas Pemex Petroquímica y Pemex Refinación tienen también sus consejos de administración primero tendrían que haber presentado una propuesta para esta reintegración sin embargo sin presentar esta propuesta ellos mismos se autonombraron prácticamente como consejeros también de las subsidiarias con lo que están dobleteando o hasta tripleteando el empleo las funciones que tendrían que estar desarrollando y esto lo que está causando es que haya un conflicto de intereses porque ellos que tendrían que ser los representantes de todo el consejo de administración obviamente que al ser también consejeros por ejemplo de Pemex Exploración y Producción o de Pemex Petroquímica pues van a representar los intereses de estas subsidiarias en el consejo y en los consejos de abajo en estos consejos de administración quien los dirige es el director de Petróleos Mexicanos cuando que en el consejo de administración pues es un miembro más del consejo de administración es decir los consejeros tendrían un peso mayor bueno mandamos una controversia constitucional esta controversia que planteamos es una controversia que yo presenté a la cámara también fue aprobada por unanimidad en el último día del periodo de sesiones que concluyó y esta controversia constitucional ahorita está en la Suprema Corte de Justicia porque este nombramiento que se hizo tiene que ver ya con los contratos que se están planteando para pues ceder desafortunadamente la renta petrolera que son los contratos que existieron hace muchos años y que se derogaron estos contratos llamados de riesgo estos son pues los puntos nosotros los puntos que hemos estado defendiendo desde la cámara de diputados igual ganamos una propuesta con relación a la lactancia materna para que las mujeres puedan optar entre tener un espacio de una hora o dos espacios de media hora bien para la extracción de leche o para poder amamantar a sus hijos este es un asunto que nosotros planteamos en la cámara de diputados que finalmente fue un asunto que se aprobó y de igual manera pues en el caso de la vivienda no solamente el haber detenido esta ley regresiva planteada por Calderón con relación al imponavir sino también planteamos cuestiones importantes para que se pueda sancionar a quienes están realizando desarrollos en zonas de riesgo y a quienes autoricen que estos asentamientos humanos estén dentro de espacios vulnerables de espacios que no son habitables en zonas que nosotros consideramos que desde luego no son aptas para que haya desarrollos habitacionales y de igual manera pues queremos decirles que en la Cámara de Diputados pues estamos trabajando en estos aspectos que tienen que ver con la libertad de expresión que es uno de los aspectos que nosotros consideramos fundamentales en estos momentos y que vamos a realizar un foro en los próximos días un foro donde van a participar periodistas defensores de los derechos humanos porque consideramos que tiene que haber ahora una iniciativa que pueda defender a los periodistas frente a lo que está sucediendo con las dictaminaciones que hacen jueces como es el caso de la jueza en el Distrito Federal que falló en contra de reporteros específicamente de la revista Contralínea favoreciendo a las empresas que tienen negocios muy jugosos con petróleos mexicanos diciendo que estos reporteros no van a poder escribir nunca más con relación a estos asuntos además que dice cuestiones aberrantes como que la industria petroquímica en nuestro país es una industria que apenas se está desarrollando y pues aspectos que evidentemente lo que están mostrando es una gran ignorancia por parte de la jueza porque más allá de la ignorancia nosotros pues estamos convencidos que hay corrupción que en este tipo de cuestiones se presume la corrupción y que además hay una invasión de poderes ya que lo que estaban haciendo los reporteros era difundir específicamente lo que se ha venido diciendo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que es información pública y que como su nombre lo indica pues es una información que tiene que estar apta para todo el público que pueda leerla para quien lo solicite que lo que hicieron los reporteros fue difundirla y lo que está haciendo la jueza es prohibir que se difunda por parte de estos reporteros una información que es pública y pues finalmente reiterar esta invitación para que participen con nosotros en esta protesta frente a la Comisión Federal de Electricidad que lo que vamos a demandar es una mesa de negociación lo que estamos solicitando es que la gente lleve una copia de su recibo de su recibo antiguo de su recibo para que se vea la diferencia del recibo actual de la Comisión Federal de Electricidad y que en esta lucha pues que no vamos a cerrar hasta que no logremos que efectivamente bajen las tarifas de luz en esta convocatoria están participando distintas organizaciones sociales y pues la invitación es una invitación que ampliamos a todos ustedes porque pensamos que solamente si estamos organizados solamente si nos movilizamos solamente si podemos nosotros estar mostrando esta fuerza vamos a poder lograr que haya estos cambios importantes en la situación cambios importantes para en el caso en este caso concreto cambios importantes en el manejo de la misma institución que es Comisión Federal de Electricidad sabemos que hay mucha corrupción nosotros sabemos también cuál es la causa cuál es el origen de estas altas tarifas y lo que es necesario es que la gente se organice y que nos movilicemos para que realmente podamos alcanzar este objetivo la invitación es una invitación abierta para que participemos sería el miércoles 23 de febrero a las 10 de la mañana en la Comisión Federal de Electricidad que se encuentra ubicada en los agentes y que una de las cuestiones que tenemos que ver es que por donde le rasquemos va a salir que nada más va a saber cualquiera de las licitaciones y que en estos casos cómo es posible que antes Pemex tenía toda una flota y que lo que hicieron estos gobiernos es que en lugar de contar con esta flota lo que hacen es un desmantelamiento absoluto y empezar a rentar porque la lógica de ellos según lo que dicen es que se tienen que especializar en ciertas cuestiones más técnicas y que ese tipo de asuntos pues es preferible que sea a través de la renta de igual manera dicen que se requiere inversión pero que nosotros no tenemos los recursos suficientes para invertir y que entonces es necesario que vengan las empresas privadas a invertir todo esto pues es una gran falacia porque realmente se está invirtiendo en proyectos fallidos y se están gastando muchos recursos pero sobre todo para que estos recursos vayan dirigidos a satisfacer ahora sí que las ansiedades de cada una de estas empresas que desde luego este es un asunto de la corrupción pero de la corrupción de los altos funcionarios yo diría en el caso de Pemex al igual que en el caso de la CFE pues la corrupción empieza desde arriba pero la corrupción está desde los propios funcionarios pero esto no quiere decir que la solución sea la privatización sino todo lo contrario y a veces ellos tratan mediante este discurso de plantear que las cosas no funcionan y que hay corrupción porque esta corrupción es inherente al Estado y que es mejor que existan empresas privadas que son las empresas que realmente son profesionales para desarrollar estas actividades quiero señalar que en el caso de estas rentas pues es evidente que además están unos sobreprecios escandalosos habría que ver en el caso del señor de los mares que es uno de los ejemplos que ellos tienen cuando llevan a los diputados cuando llevan a cualquier comitiva cuando llevan a las visitas extranjeras a la sonda de Campeche lo que hacen es visitar el señor de los mares que el señor de los mares de igual manera es un barco japonés que era un barco muy antiguo que se compró un sobreprecio y ahora lo manejan como si fuera la gran maravilla y es lo mismo que está sucediendo con cada uno de estos casos donde existe una sanción de 500 millones de pesos para cada uno de los funcionarios porque el sobreprecio fue según lo que se documenta pues de más de 27 millones de pesos entonces ¿dónde quedó ese recurso? pues ese recurso obviamente que se debería de invertir para la misma planta productiva en nuestro país hay una comisión que se creó al final del periodo y que se creó en el mes de diciembre esta comisión fue con relación al libro de camisas azules manos negras esta comisión es una comisión que va a estar orientada a investigar la corrupción en petróleos mexicanos entonces esta comisión ya se constituyó y que serán de los elementos que también está manejando y en el segundo caso pues lo que se plantea con la comisión federal de electricidad pues evidentemente es lo que se llama reserva de energía y es lo que reconoce la secretaría de energía que hay un excedente del 50% es decir que podríamos perfectamente dejar de invertir pero ¿cuál es el problema? este anuncio que hace Felipe Calderón en Davos es lo que yo les comentaba que se aprobó en la deuda y la ley de ingresos porque en la ley de ingresos es donde se aprueba la deuda y en la ley de ingresos el presupuesto entonces en la ley de ingresos fue donde se aprobaron esos 60 mil millones de pesos de los cuales una parte es pariberdrola para estas plantas entonces se sigue por ese mismo camino y es lo que le decimos al PRI o sea por ejemplo César Augusto Santiago pues es el que preside esta comisión que se creó para la investigación de la corrupción Comisión Federal de Electricidad donde yo participo como integrante y entonces le decimos cómo es posible que estás aprobando la ley de ingresos y ni siquiera te reservas ese artículo donde se están aprobando los 60 mil millones de pesos cuando existe un excedente de energía en el país y cuando hay contratos firmados ya directamente por la Comisión Federal de Electricidad que si no les compras la energía de todas maneras les tienes que pagar porque les tienes que pagar por la inversión que se ha hecho entonces bueno estos son los dos puntos yo creo que son cuestiones que están en estos momentos muy álgidas y que además bueno lo que ha salido a reducir porque son los hijos de Marta Sabún que también desde luego están involucrados en todo esto al igual que en el caso de la petroquímica con Juan Buenotorio que es actualmente senador por el estado de Veracu de la Cámara de Diputados yo quiero decir que a veces aquí nuestra función radica en estar parando goles y se encuentra no ha obtenido mucha productividad la Cámara de Diputados porque no han aprobado leyes y lo que yo pienso es que tenemos que parar todas las leyes que quieren aprobar porque realmente como dice Andrés Manuel pues el cambio se tiene que dar pues a profundidad el cambio se tiene que dar y como nosotros lo hemos considerado cuando logremos tomar el poder y cuando esté en la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador o sea nosotros algo que estamos convencidos es que con estos gobiernos neoliberales las cosas no van a cambiar de ninguna manera porque lo que nosotros estemos haciendo pues al final de cuentas podemos estar proponiendo leyes o tener algunos avances mínimos como aquí hemos señalado ¿no? que a lo mejor en una iniciativa ganamos a pesar de tener todo en contra pues finalmente nos logramos colar pero las cuestiones de raíz lo que nosotros necesitamos es esta campaña para la renacionalización de México y por eso es que estamos en el movimiento de transformación nacional este movimiento de regeneración nacional porque las cosas tienen que ser desde abajo con la organización de la gente porque somos un movimiento pacífico y tenemos que aprovechar los diferentes espacios que existen y dentro de estos distintos espacios está la cámara de diputados evidentemente desde ahí la labor que nosotros hacemos pues es denunciar todas estas cuestiones compañero dice usted que no ha visto las digamos pues si las decimos lo que pasa es que los medios de comunicación evidentemente que no toman en cuenta las declaraciones que nosotros hacemos a menos que sean muy escandalosas que ahí está el canal del congreso pero a veces el canal del congreso no sé si se han fijado que no es bueno no es televisión abierta pero no solo eso sino cuando se están viendo le bajan el volumen cuando hay cuestión y aunque no le bajaran el volumen el rating es bajísimo contra lo que tienen las televisoras privadas de luego que sí y los medios alternativos por eso la importancia del periódico de generación por eso la importancia de los mismos círculos de estudio por eso la importancia de que podamos difundir estas cuestiones esto de la Comisión Federal de Electricidad efectivamente no se sabe mucho pero también es una labor que finalmente se ha podido también desarrollar a partir de la lucha que ha dado el propio Sindicato Mexicano de Electricistas a partir del decreto de extinción pues es que se ha difundido o por lo menos hay mayor sensibilidad con relación a estas cuestiones y bueno pues nosotros estamos convencidos que las cosas van a cambiar hasta que logremos organizarnos de la lucha